¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante de Comer y Cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal Feed Comer y Cine, casualmente Tal vez relacionados con The Comer y Cine Los videojuegos en mi canal Feed Salseo Tenemos un grupo de Telegram espectacular Te tendrías que meter si quieres estar atento a todas las noticias Y bueno, hoy estoy feliz, tío Hoy estoy feliz Estoy feliz, mirad La secuela de Godzilla vs. Kong Se filmará en Queensland, Australia A finales de este año La película empleará a más de 500 miembros del elenco Y del equipo local Junto a más de 750 extras Y dirá, Julio, ¿por qué estás tan feliz? Bueno, a ver, yo es que soy fanático de King Kong Y fanático de Godzilla Lo he explicado muchas veces Tengo anécdotas muy buenas con mi padre Ya lo tenga en su gloria Pero en general Toda la visión de Legendary A mí me encanta O sea Yo sé que alguno dirá Oye, Julio Pues no son las mejores películas del mundo No se van a llevar Un Oscar e interpretación A mí me da igual Yo lo que quiero ver es A estos titanes A estos caillos A estos monstruos del cine Pegándose entre ellos Me vale verga todo lo demás Me vale verga, tío Y esto de verdad que me emociona mucho, tío Me emociona Y sobre todo Porque ya ahora tenemos en preparación Esa serie Que va a contar un poquito Cómo es la vida En el mundo con estos titanes Ya sé La vida de una familia Buscando retos arqueológicos Vale Y además Y además Secuela de Godzilla contra Kong Las aventuras de la tierra hueca, tío A ver qué clase de monstruos y maravillas Pasará ahí dentro Encontrar a Godzilla Alguien De su misma especie Kong Hará lo propio Porque a ver La tierra hueca es gigantesca Habrá algo por ahí Un nuevo mal Que los dos titanes Tengan que reunir Al ejército De titanes, obviamente De colosos Contra eso Yo ya lo digo Yo sigo soñando Con ese posible Cruzover de Godzilla Kong Y Pacific Ring Que lo he explicado muchas veces Que el guión Propio De Pacific Ring Da pie O sea Abren portales La brecha Son portales A otros mundos A otros universos Y que los Jaegers De Pacific Ring Caigan En el mundo de Godzilla Y de Kong Sería increíble Pues muy contento Por esta Noticia rápida Dejadme en los comentarios Qué pensáis de esto A mí Godzilla vs Kong Me encantó Me encantó De verdad Que me encantó Y estoy Súper mega emocionado Por esta secuela Y tú Déjame en los comentarios Qué crees Que puede pasar En esta secuela Sea como sea Estamos de enhorabuena O no Bueno Ah Qué aburrido No 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 Gracias por ver el video.